Y en esta noche en que estoy haciendo este primer video para dar prueba de fuego el canal, hoy quiero acercarme con reverencia, con gusto a esta mesa. Es la mesa de tenis, está llena de detalles que recuerdan mi historia. Hace años, no quiero saber cuantos, muchos años, me acerqué a un trozo de madera para sacar esta mesa. Mesa hermosa, hecha de troncos y de un gran tronco partido precisamente aquí en Yoruba. Recuerdo que este tronco enorme que vemos acá, partido en dos, fue trozado por un señor avendaño que vivió aquí muy cerca. Estos troncos cruzados fue obra de un campesino de hacha fija y destrozador. Así, volvió aquí a mi casa, junto a mí, porque un día en Tenche sirvió de altar para la capilla. Ahora hay otra capilla, hay otros amos. Y este altar reclamó a su antiguo amo. Hoy con nostalgia me despido de ella. Hermosa mesa de mi capilla de Tenche que hice hace años. Y después, pues, hablar. ¿Por qué? Y como es que se empieza a funcionar. Para explicarlo, ¿dónde está así? Se apretó una desierta, ¿está funcionando? ¿Está funcionando? ¿Pienso si está... No, 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 no. No, y tres años. ¿Sí? ¿No está lloviendo? ¿Qué he dicho? Ay, sí. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. No, 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 no. Mmm, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Es que el de la casa de obermáncito. A comunión's ofícia de removing. Y ya vamos por ahí cuatro meses sin comprar un solo tomate en casa. Y ellos son como que tienen un sabor todo, que son como aguaditos, ¿cierto? Y lo mismo que has comentado, no lo haces, lo que quieres comprar. Gracias. Hoy, el 21 de enero de 1991, nos encontramos en la Casa Curar de la Parroquia del Carmo, ensayando unas tomas para el carajo y ganancia de la mano. Bueno, como vimos hoy, los objetivos de hacer una toma es cautivar al televidente y debemos darle ciertas pautas, como quién, qué, cómo, cuándo. Entonces, vamos a tratar de explicar esto en este pequeño video. Miembros, los futuros miembros del canal, estamos en la pieza del padre William Strepp. Y aquí están, en Tertulia. ¿Ves que ya viene por aquí? Entonces, lo tomé como de una vez por robo. Y quería mostrar quiénes son los integrantes del canal. Los futuros, aquí tenemos a Ritoquieta Pimentel. Adriana Larrot, a Patricia Larrot. A Patricia Larrot. ¿Cómo se llama? Elber. Elber. ¿El padre William Strepp? Sí. Me quedo con la R, me quedo con la R. Y le regaló todo el EPO. El EPO, el técnico... El EPO, acá con el EPO. El EPO se lo había entendido. El técnico en iluminación. ¿Cómo es que es el nombre? Provinza Uncluso. ¿Y se volvió? Bueno, ya le hondí el botón. ¿Y qué pasa? ¿Ya empiezo? ¿Sabes cómo la R. El hombre a través de la historia ha mostrado su afán por la artesanía? Usted debe fiarse, no mirar así, así como está haciendo. No quédate los quietes. No. No. Va a quedar filmado el pastel que estás pasteliendo. Ah, sí. Qué bendito. No, reverendo. No, no. ¿Sabes cómo? No. ¿Sabes quién, podrás? Sí. No, ¿qué bendito? No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. Gracias. Según el luminotécnico, el caso es las bobadas del padre. Gracias. Este es el lugar de trabajo, el lugar de estudio y el lugar de descanso de nuestro párroco William Ruiz. Vemos cómo encontramos diferentes materiales de estudio, vemos las cámaras fotográficas vemos la cámara de filmación también vemos su closet pero nos vamos a venir muy directamente a lo que es el cuadro familiar que siempre ha conservado en su alcoba ¿cómo irá estar eso? ay ya, pero así cuando se prepara uno con un tele pues no lo sabemos pero en este tele lo manejamos si, lo manejamos porque como el tema lo vivimos ay, lo vino aquí los ocho a hacer una realiza que se acampan hacer un video hacer un videito si, ahora vamos a hacer un video de este bueno si, ya no vamos a hacer un video de este video aquí viene una cosrisa aquí viene una cosrisa aquí viene un video aquí viene un video se allí se lo haces se va a plenar si, ya no se vuelve se va a plenar si, ya no no la gente es así si pues la media es aquí aquí hay un río se va a plenar ¿lo que pasa? amen ¿pien? ven ¿por qué pasan? ¿pien? ¿Ah? ¿Ah? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿De verdad? ¿De verdad? Gracias. 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 Gracias.